hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenido para hablar de un elemento ebc que es un elemento que se habla poquito de él pero después es un elemento que usamos mucho que pedimos mucho que siempre estamos dejamos un boli y en este caso vamos a hablar de los fisher space pen unos bolígrafos que me encantan y nada más vamos a verlo bien pues vamos a hablar de estos fisher space pen estos bolígrafos que me tienen loco me tienen enamorado son unos bolígrafos que te caben en cualquier sitio en cualquier bolsillo me gusta llevarlo en el ebc me encanta me encanta de dónde vienen estos bolígrafos de estos bolígrafos son por su nombre indica fisher space pen por lo fabrica por primera vez paul fisher que es el inventor del recambio de cartuchos universal que lo lo inventa 20 años antes de crear el cartucho sellado y presurizado en 1967 que es este el cartucho presurizado que aquí nos indican que escribe al revés debajo del agua a través de la grasa te dura tres veces más estas ventajas de tenerlo presurizado y sellado pues un bolígrafo que no te va a fallar por el tipo de cartucho que lleva aparte el modelo que vamos a ver el bullet que es un modelo que me encanta mirar la presentación tan bonita que traen estos bolígrafos esta caja transparente con esta base como si fuera el suelo lunar no está chulísima y el suelo lunar y si esta imagen de del apolo no de estas misiones apolos que tenía la nasa están muy ligados porque estos bolígrafos han viajado al espacio externo pero sus hermanos sí han estado en todos los vuelos espaciales de la nasa desde 1968 tiene su propia exposición en el kennedy space center han estado la estación espacial internacional han estado en programas espaciales chinos y rusos vamos es un bolígrafo del espacio es un bolígrafo que eso pues por sus condiciones pues como puede escribir en gravedad cero pues aguanta super temperaturas desde menos 35 grados a más 121 grados escribo boca abajo lo escriben cualquier lado y aparte pues el diseño el diseño es lo que más me gusta y diablo del diseño porque este no no porque éste tiene ya unos dibujitos más más y digamos uno mimetizado raro lo tenemos en negro lo tenemos el latón y lo tenemos aquí no el el cromado que es el el que está en él en la colección permanente del moma de nueva york el museo de arte moderno como símbolo del diseño industrial americano y verdad que es que tiene un diseño que como veis es brutal lo pequeñito que se queda en el momento que lo abrimos ya te coge un tamaño estupendo esta esta parte para que tengas el agarre la gomita aquí para el momento que tú cierras se queda hermético y no se seque la tinta aparte que la tinta de estar presurizada siempre va a salir hacia adelante lo vemos en todos no en este por ejemplo este liso pero bueno aquí está este en negro también el liso y este también el liso que el el platillo es el único que lleva el antideslizante pero este con las pinturitas que traen no se resbala para nada y se escribe súper cómodo tanto con sin el capucho puesto atrás que te da para que apoyen o si le pones el capuchón estupendo aparte los clips se pueden intercambiar entre ellos y te quedan unos bolígrafos estupendo que para un edc a mí son los que más me gustan he usado muchos bolígrafos pero no es lo mismo saca un de hacer un pilo de estos chiquititos esto yo que sé esto viste más esto vaya a cualquier lado firma cualquier cosa tú sacas esto y esto es elegante esto es un bolígrafo que dices tú oye ahí tiene su cosita no tiene es bonito es curioso chiquitito apañahete y lo puede llevar en el bolsillo lo puede llevar metido en el bolsillo el pantalón con el tamaño que ocupa mira comparado con una navajita nada o con una una linterna en prácticamente el mismo tamaño de esta X3C que sabéis que me encanta también pues y después te puedo hacer unos conjuntos estupendo mira tú esto lo he echado al bolsillo y mira que conjuntazo que dc más curiosete no que os parece no sé vais combinando aquí o en negro o le ponen este así este mimetizado chulo aquí y que oye pero que hace con uno en firma de carbono seguro que lo hay porque aparte tiene muchos colores lo hay en rojo azul amarillo un montón de colores mira tú los conjuntazos que te puedes hacer dbc aparte con tu hand le metes aquí tu linternita y va propio los que me seguís por instagram que por aquí arriba lo dejaré lo que luego dispel al final del vídeo de mi lo diré oye que te hace unos conjuntos que los que me seguís por instagram sabéis que me encanta hacerme los conjuntos y conjuncitos con eso los conjuntos que me gusta a mí hace de no que vaya todo conjuntadito y te pones aquí tú mira lo pones ahí en un esposito oye está muy bonito y nada llevo con ellos un montón de tiempo ya pues que me seguís por instagram lo sabéis y muy contento con ellos creo que me voy a tener que comprar otro otro clip porque él está cambiando una hora pon 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 quita pon quita pon al final no me mola así que al final me pillaré otro clip que esto lo venden aparte por si lo pierde por si se rompe por lo que sea y bueno bueno vamos a terminar ya el vídeo yo creo que a este le voy a pegar un limpiadito porque aunque me gusta la patina de vez en cuando hay que darle un no que tal pues mira la patina que coge esto fíjate tú mira tú qué maravilla bueno esta esta ya muy vamos con esta que está más más clarito el latón mira mira que conjuntazo en latón más chulo te hace y esto vamos elegante por delante por detrás y por delante como decía homer shinson qué elegancia de francia pues eso y ya está solamente quería eso hablaros de estos bolígrafos que para el lc yo creo que son ideales voy a ir colocando otra vez cositas por aquí y a recoger todo esto venga compañeros y compañeras vamos a cambiar la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos hablado de estos fischer space estos fischer space pen que cuando se te traba la lengua es morta venga pues estos bolígrafos que ya hemos dicho que me vuelve el loco y como hemos dicho al principio del vídeo que es un elemento del que se habla muy poquito en el edf siempre estamos hablando de navajitas de multi herramienta pero oye que esto es importante igual que el mesero el mesero tampoco lo tenemos muy olvidado y son cositas que en el edf no vienen bien el mesero porque sí porque hace falta siempre un meserito te puede hacer el avión para quemar un hilito para lo que sea y el bolígrafo quien no ha tenido que firmar algo y ha dicho deja un bol en tu bolsillo te lo mete aquí y llevas tu boli lo quieres llevar en el bolsillo aquí en el pantalón oye en el bolsito tuyo donde llevas tu EDC que es una fundita como esta y lo llevas aquí al bolsillo y va acompañado de tu navajita y tu bolígrafo y quedas como un señor como un marqué es que estos tamaños son ideales pequeñito compacto y como hemos dicho que tiene está en un museo esto como un diseño entonces claro tú coges saca el bolígrafo firma la hipoteca y pero tú como un señor con un bolígrafo bonito chulo estupendo y ya está que me encanta el boli y si no te gusta pues mío me te gusta a mí y si a ti también te gusta perfecto correcto tenemos mucho y ya está y venga el instagram para ver las fotitos de subo estos bolígrafos porque siempre llevo yo el Fischer Space Pen siempre lo llevo conmigo vamos lo llevo hasta en el trabajo en la guerrera os llevo aquí metido estupenda eso que estaba diciendo yo el instagram por aquí arriba para que veáis la fotito y nada más suscríbete si no te has suscrito activa la campanita todas esas cosas que decimos aquí en youtube y se acabó el vídeo nos vemos no 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 no